Nuestra compañera Bechabé Rosales nos platica mucho más acerca de este preolímpico de basquetbol. Por el sueño olímpico Los 12 guerreros aztecas iniciaron con el pie derecho su búsqueda por un boleto para los Juegos de Río 2016 en el torneo preolímpico de FIBA Américas 2015. Sin embargo, los dirigidos por el español Sergio Valdi Olmillos se enfrentan a una misión casi imposible ya que para conseguir el histórico boleto tras 40 años de ausencia deberán derrotar a los favoritos del continente, Canadá y Argentina, además del siempre protagonista Brasil y los caribeños con el deporte ráfaga en la sangre. Para los nacionales la pelea más difícil de sobrellevar es afuera de la duela con las decisiones administrativas que han caracterizado este intermitente proceso y sobrellevar algunas lesiones que evitan la rotación de jugadores. Como cuando decía si vienen unos vienen otros, es decir, aquí hay que ganar, porque se trata de ganar para llegar y cada vez que ganas saca fuerza de flaqueza de donde voy. A pesar de no contar en su momento con uniformes ni apoyo económico, consiguieron hacer un digno e histórico papel en el campeonato mundial. En un año cambiaron tres veces de entrenador para centroamericanos, centrobásquet y Juegos Panamericanos que cobraron factura con las lesiones de la base mundialista. Hay que estar orgullosos y felices por ello, se gana o se pierda, estar en esa distancia es positivo para todos. Éramos el AMERREIR, lo sigo diciendo, éramos el AMERREIR en los torneos internacionales en los años anteriores, ahora no, ahora somos un equipo que todo el mundo se pone al pendiente con nosotros. En América todo el mundo habla positivamente de esta selección y esperamos que en el mundo también empiecen a hacerlo. Para la primera fase, México juega el 2x2 frente a República Dominicana, Brasil, Panamá y Uruguay en el grupo A, dispuestos a enfrentarse a Cuba, Venezuela, Argentina, Puerto Rico o Canadá en la siguiente fase. Para ganar el boleto a Río 2016, los guerreros aztecas liderados por los referentes Gustavo Ayón y Jorge Gutiérrez deberán ser finalistas aprovechando la ausencia de Estados Unidos y la calificación de Brasil que los orilló a traer a un equipo alterno. De no conseguir el pase directo deberán obtener el tercer lugar del certamen para jugarse el último boleto en repechaje que consistirá en tres torneos, cada uno con seis equipos en los meses de junio o julio del próximo año y el ganador tendrá los últimos pases directos.